Bueno, Ixmiquilpan es un municipio correspondiente al Valle del Mesital en el estado de Hidalgo y parte de su población es de origen mayú con aproximadamente 28% de hablantes y con un alto índice de marginación. El Valle del Mesital es conocido por un clima semiárido y también tiene una buena producción agrícola en el que destacan los granos y las hortalizas con un total de 13.268 hectáreas. Estas son fotografías del Valle del Mesital en áreas protegidas, en áreas que no tienen intervención humana. Y bueno, desde hace más de un siglo la ciudad de México tenía problemas sobre qué hacer con las aguas residuales producidas, por lo que se creó un canal de riego agrícola en este valle para recibir dichas aguas a través del gran canal del desagüe, el intersector poniente y el emisor central. La actividad económica se divide en los tres sectores que ya conocemos, el primario con un 27%, el secundario con un 17% y el sector terciario con 56%. Estos porcentajes se dan con base en las personas que se encuentran económicamente activas. Y bueno, aquí tenemos una gráfica de la demografía del Estado de Hidalgo y la tasa de crecimiento a media anual es del 1.67%. Uno de los principales problemas que se presentan en la población es la migración, los cuales se han aumentado por causa de una industria local sin crecimiento y por falta de empleo regional. El índice migratorio es del 1.36% y se sabe que aproximadamente el 10% de las casas reciben remesas. Y bueno, con base en todo lo mencionado, Extintilpan es conocido por tener un corredor de barriarios donde en 2018 recibieron aproximadamente 3 millones de turistas y son una fuente de trabajo importante para la comunidad. Bueno, el objetivo en general es obtener datos preliminares en las ciencias de la sustentabilidad sobre el manejo del agua en estos tres barriarios, que es Dios Padre, Tepateo y Valle Paraíso, que cada uno tiene una gobernanza distinta y que están presentes en el corredor de barriarios, Extintilpan, Valle del Mezquital. El objetivo particular es conocer el ciclo del agua para estimar un correcto manejo sobre este recurso, cuál es su procedencia, cuál es su uso y cuál es su destino. Y otro de los objetivos es conocer de manera preliminar el impacto social, económico y ambiental, de los barriarios de Extintilpan, para generar un nuevo punto de recomendaciones sobre el manejo. Bueno, para la evaluación de estos barriarios, Valle del Paraíso, Dios Padre y Tepateo se realizaron entrevistas basadas en el marco MESMIS, entre series principales, que es el social, el económico y el ambiental. Aquí se muestran los ejemplos de atributos indicadores, algunos de los atributos son la productividad, la estabilidad, la confianza y la resiliencia. Y para la medición y monitoreo, se realizaron entrevistas directamente en los barriarios a administradores, a técnicos, trabajadores, a turistas de la comunidad. Y para la consideración de resultados, con los datos obtenidos en las entrevistas, se realizaron promedios sobre indicadores y sobre atributos. Y con esto se realizaron gráficas de arriba o radiales en el programa de Excel. Y finalmente se realizó una comparación entre estos tres barriarios, tomando en cuenta los indicadores y los atributos. Y bueno, como resultados en la dimensión social, podemos observar que las tres gráficas para cada uno de los barriarios son similares, sin embargo, cada una tiene sus diferencias particulares que ahora no vamos a discutir, los que veremos más adelante. Por ejemplo, aquí en este indicador, opiniones sobre el barriario, que fue la pregunta si la gente de la comunidad, alrededor de la comunidad, veía un beneficio en el barriario. La mayoría contestó que sí, pero principalmente era porque atraía turismo. Entonces, esto obviamente había una derrama alrededor del barriario, pero no hay un beneficio realmente del barriario hacia la sociedad, no hay una remuneración, independientemente del tipo de gobernanza. Por ejemplo, aquí en pertenencia de una asociación, todos los barriarios pertenecen a una asociación, este es un indicador que pertenece al atributo de autosuficiencia y consideramos que, bueno, este es un buen indicador porque que estén perteneciendo a una asociación, implica que les estén dando cursos y ese tipo de cosas para el buen manejo de los balnearios. En el día cero del agua, por ejemplo, en los turistas nadie conoce sobre el día cero y, bueno, la migración, como ya habíamos comentado, pues es un problema importante en esa región y lo pudimos observar incluso en nuestro trabajo con una muestra muy pequeña. Sobre los atributos, como les había comentado, en autosuficiencia tenemos valores elevados para cada uno de los balnearios, precisamente por esto de la pertenencia a una asociación. Y en productividad es porque la mayoría de las personas pertenecen a la comunidad, esto quiere decir que el balneario realmente sí está teniendo trabajo, sí está siendo una fuente de trabajo para toda la comunidad y además a la gente le gusta trabajar ahí, esa fue otra de las preguntas que hicimos. ¿En la dimensión económica? Bueno, en la dimensión económica creemos que los tres balnearios están teniendo un buen crecimiento económico y se puede ver en dos indicadores. Para empezar, en los proyectos planeados a futuro, los tres balnearios tenían proyectos planeados a futuro para su balneario muy independientes entre ellos, pero los tres mantenían estos proyectos, lo cual indica que están recibiendo buena cantidad de ingresos de tal forma que lo planean invertir en otros proyectos. Y también en el coste de mantenimiento por servicio que no tienen un buen puntal, no tienen un buen puntaje, no como en los proyectos planeados a futuro, pero sí están invirtiendo bastantes de sus ingresos a los servicios para dar un mejor servicio justamente a los turistas. En la parte de los atributos vemos que la equidad y la adaptabilidad tienen un buen puntaje y la autosuficiencia y la resiliencia no mucho es debido justamente a estos ingresos que no se destinan a algo que se va a discutir en un momento. Y bueno, la última dimensión es la ambiental. De igual forma consideramos algunos indicadores y comparando los tres balnearios de mañana general, tenemos que el mejor indicador con mayor puntuación es la separación de residuos, que corresponde a cómo los turistas, los encargados del balneario van separando la basura desde un principio. Y el que tiene menor puntaje sería el de tratamiento de residuos, que es cuando ya tienen la basura, ¿qué hacen con ella? No tienen bien esclarecido qué se debe hacer o simplemente lo desechan de la manera adecuada. La dimensión ambiental de los atributos, tenemos que, como ya les explicaron, los atributos abarcan los indicadores, están clasificados dentro de cada uno de estos y el que tuvo menor puntaje es el de productividad y el que tuvo mayor puntuación, en este caso, es el de estabilidad, confianza y resiliencia. Nosotros propusimos un diagrama para cada balneario respecto al ciclo del agua y verán algunas cosas que están en común para los tres y otras en los que varían. Este es el primero, que es Dios Padre, y lo principal es que viene del ojo del agua, es donde viene todo el agua que necesitan para las albercas, para otros servicios, alberca de olas, toboganes, riego de áreas verdes y la principal diferencia de este esquema, de este balneario, es que tienen un canal, como está aquí, que lleva agua sobrante o el agua de las albercas, que no está en mal estado, entre comillas, hacia una zona de lavaderos que es utilizada por la comunidad de manera gratuita o al público en general con un pequeño costo. El Valle paraíso, de igual manera, el ojo del agua y es para, la diferencia radica en que venden agua, es lo que pueden, como en pipas, es lo que utilizan y pues para las albercas, toboganes, riego de áreas verdes y otros servicios dentro del balneario. El último es Tepaté y la diferencia principal radica en la cloración, ya que ellos tenían un control para el agua que es llevada a las albercas, lo hacían por goteo, por medio de un goteo controlado, la cloraban el agua para que la pudieran usar, pues, de la manera más salvo posible y también lo usaban para áreas verdes, toboganes, albercas y otros servicios. Aquí están los tres balnearios, los pusimos en conjunto para que vieran a grandes rasgos las diferencias, como les mencionaba, la cloración en Tepaté, el agua para el Tampague paraíso y el canal en Dios Padre. Y ninguno de los tres balnearios cumple la norma 002 de la semana normal sobre el uso del desecho adecuado del agua, es decir, no está en la mejor calidad cuando es desechado. Ya para discutir los resultados y las recomendaciones, en la dimensión social, aunque los balnearios sí sienten que incluyen a la comunidad, la comunidad no necesariamente se siente incluida por el balneario, a lo que nosotros proponemos que se realicen más actividades con su cultura, con su gastronomía, etcétera, en el que justamente las personas de la comunidad sean los anfitriones para que esta transmisión de conocimientos y de su cultura sea correcta y además de generar un trabajo para las personas de la comunidad. Algo muy importante de mencionar es que a los turistas que van a estos balnearios, que son mayoritariamente de la Ciudad de México, no les interesa tanto la sustentabilidad porque realmente no van a preguntar ni a saber a dónde se destina el agua o qué se le hace al agua de desecho. En la parte ambiental pudimos notar que hay un constante flujo y goteo del agua, lo que nos hace pensar que los dueños del balneario no piensan que el agua sea un recurso que se vaya a acabar algún día, sino que piensan que es infinito y pues en la dimensión económica la mayor cantidad de presupuesto no se destina al tratamiento de agua de desecho y pues aunque sea uno de los proyectos más grandes de nuestro trabajo, ambiciosos, creemos que se podría destinar una parte del presupuesto o costear por lo menos una planta tratadora de agua de desecho para que justamente esta agua pueda usarse en otras partes del balneario como los sanitarios o en otras partes de Izmiquilban como el riego de cultivos. Ya particularmente para cada balneario y hablando un poco sobre sus proyectos a futuro, en Bahía y el Paraíso se quería continuar con la tematización de dinosaurios que ya se tenía y nosotros proponemos que sí se haga y que se investigue sobre la historia paleontológica del lugar para que además de ser una actividad recreativa también sea educativa. Además tenían la idea de hacer un pabellón artesanal y gastronómico, lo cual nos parece bastante bien, pero continuamos y reiteramos que se deberían contratar a las personas de la comunidad para que sean los que realicen estas actividades. En Dios Padre se mencionó que la mayor cantidad de ingresos se destinaba en energías para generar olas o para redireccionar el agua, entonces podrían invertir en paneles solares que realmente redujeran estos costos y que además generaran una energía verde. Y finalmente en Tepaté se realizan varios espectáculos dependiendo de la temporada a la que vayas y es de Día de Muertos, etc. Y creemos que también se pueden hacer estos espectáculos, pero más relacionados a la cultura otomí. Además de que también en Dios Padre tenían una idea de que en una de sus albercas que se llama Playa Sirena llevar arena de mar para continuar con la tematización de la playa, creemos que esto no se debería llevar a cabo porque podría causar erosión en otros ecosistemas y también en este. Y finalmente en Tepaté vimos que tienen muy caracterizado la cultura maya en este lugar, entonces nosotros recomendaríamos que se centren un poquito más en la cultura otomí. Bueno, una cosa que se nos olvidó mencionar y que es muy importante, una disculpa por eso, es que Dios Padre, la propiedad de Dios Padre, el tipo de gobernanza es ejidal, entonces la propiedad de ese ejidal es un ejido, vaya paraíso, a pesar de que están en la misma comunidad que Dios Padre es de propiedad privada y Tepaté es propiedad comunal, es una de las manzanas de esta comunidad y así se llama, Tepaté y la vecina es Tepe, que también es uno de los balnearios que se encuentran ahí en el corredor. Y bueno, ya nada más como agradecimientos al profesor Marcelo por los acuerdos a los balnearios, a los administrativos por darnos su tiempo de estar dentro del balneario y a la comunidad por tenernos la paciencia de hacer las entrevistas y a este héroe que nos alimentó con barbacocha específicamente para nosotros. Es un héroe sin capa, es un héroe sin capa efectivamente y bueno, pues es todo. Muchas gracias. 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 el MESMIS o qué tome en cuenta, para que se sientan un poquito mejor? Bueno, el MESMIS es un marco de evaluación de sustentabilidad con indicadores. Entonces, ¿a esto qué se refiere? Esto tiene el supuesto de que cada empresa o de que cada cosa que se esté evaluando tiene diferentes atributos y diferentes indicadores. Los atributos que nosotros tomamos son los que se toman en cuenta, que son los atributos de estabilidad, tranquilidad y resiliencia, que al principio se tomaban como separados, pero después se juntaron. Después está el de adaptabilidad, el de autosuficiencia y me falta uno que no recuerdo ahorita, el de productividad. Entonces, se supone que estos son los cuatro atributos que cada una de las empresas o que cada una de las cosas que se están evaluando tienen que tener. Esto surgió en la necesidad de evaluar en general la sustentabilidad sin necesidad de meter un número y que sea sustentable o no. Simplemente implica que es más sustentable que otra cosa. Entonces, es comparativo, es meramente comparativo este marco. También se puede modificar para diferentes cosas. Y bueno, nosotros lo modificamos para un servicio, porque principalmente es para la agricultura. Entonces, lo que se tiene en el Mesmis realmente es al principio un recurso que se va a vender, se va a presentar al mercado como un producto. Nosotros lo modificamos un poco porque el recurso ahorita se estaría viendo como un servicio. Entonces, por eso algunos de nuestros indicadores y de nuestros atributos se fueron modificando. También tomando en cuenta que Mesmis, precisamente al ser un marco de evaluación, una de sus premisas es que se puede modificar y que se puede adaptar al modelo que estés estudiando. No necesariamente al revés. O sea, no necesitas adaptar el Mesmis a lo que tú estás haciendo. Puede ser al revés. Entonces, pues eso fue lo que hicimos nosotros y por eso tomamos ese conjunto de atributos y ese conjunto de indicadores. Referente a este tema del Mesmis, me gustaría saber, porque parte de este herramienta metodológica es que sea participativa en la selección de los indicadores. ¿Cómo hicieron la parte participativa con la comunidad, por un lado? Por otro lado, yo hace muchos años hice mi servicio que se ha remitado, justamente cuando tenía el tema de agua y contaminación con el Instituto de Química. Y se planteaba otra… Bueno, creo que al final, el inicio, el título del proyecto tenía que ver con el agua, ¿no? Hicieron el desarrollo no tan enfocado al agua, sino a otros indicadores que ustedes seleccionaron y finalmente tratan de retomar la parte del agua, pero más como la distribución en algunos aspectos. Bueno, mi pregunta personal es, ya ha habido muchos trabajos que se han hecho en ese lugar, ¿no? El respecto al tema del agua. ¿Cómo ha sido la construcción de su trabajo, de todos esos trabajos que se han realizado? Bueno, contestando a esa pregunta en específico, muchos de los trabajos a los que nos ayudaron fue a entender un poco el contexto del agua, precisamente. O sea, de dónde viene y de dónde se está obteniendo, en general, el agua de todos estos baneros, porque finalmente es un corredor de baneros, son valles en toda la región. Entonces, hubo un trabajo en particular que nos ayudó bastante, que fue una tesis de sustentabilidad, precisamente, en el manejo del agua en el Ecualberto, en el Parque Ecualberto. Entonces, ese nos ayudó también para plantear un poco y entender un poco más sobre sustentabilidad en general. O sea, realmente no tomamos ninguno como ejemplo del trabajo que nosotros hicimos. O sea, nosotros, por ejemplo, con los indicadores, la parte participativa, esa realmente la entendimos hasta después. Entonces, o sea, teniendo todas nuestras entrevistas, fue que fuimos nosotros teniendo más indicadores, y ahí fue donde nosotros emprendimos esa parte participativa. Nosotros no llegamos con la comunidad y les dijimos que íbamos a tomar ciertos indicadores, simplemente llegamos ya con un conjunto de entrevistas hechas, y eso obviamente, pues, le da un poco de... Pues, es un poco débil, ¿no?, el trabajo en ese sentido, sobre todo en los indicadores de la parte económica y de la parte social. O sea, sobre el manejo del agua, me parece que tener todo el ciclo del agua de cada uno de los balnearios y cómo se ha ido manejando a lo largo del tiempo el agua en general en estos balnearios, me parece que ahí yo creo que sí podemos nosotros decir que hicimos un mejor trabajo, no tanto así en la parte social y en la parte económica. Entonces, pues, ¿cómo nos ayudaron los trabajos? Pues, a tener un contexto sobre el lugar, no tomamos ninguno como ejemplo, y sobre los indicadores y la parte participativa, realmente no lo tomamos mucho en cuenta en ese sentido, hasta que empezamos a obtener los resultados y supimos cómo más o menos acomodarlo para que estuviera bien presentado el trabajo. No tuvimos una muy buena discusión previa al respecto. Bueno, pues, agradecemos la participación de sus compañeros. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Y nos invitamos a todos a la sesión de carteles, al mismo tiempo se da la realización de gentes, hay café, hay letras.